Hola, 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 bueno sí, nuevo look en realidad es un look que no habíais visto pero nuevo nuevo no es porque esto que veis aquí no es que me haya peinado de otra manera es que simplemente no me he peinado este es mi rizo natural como veis tengo el pelo bastante rizado así que bueno una vez explicado el tema pelo vamos a comenzar bueno lo que quiero mostraros en este vídeo son mis favoritos de todo este verano y he de decir que va a ser un vídeo un poco atípico porque no van a ser favoritos de maquillaje va a ser favoritos en general os voy a ir mostrando una serie de productos que me han acompañado a lo largo de todo el verano que me han funcionado fenomenal para el aspecto de mi vida que sea y me apetece compartirlo con vosotros porque creo que a lo mejor os puede venir bien para este verano ya no pero bueno de cada al que viene quizás sí bueno lo primero que os enseño es este producto de aquí se compra en mercadona yo hago la compra habitualmente en mercadona entonces la mayor parte de los productos que os enseño van a ser adquiridos en este centro es un insecticida barrera anti mosquitos para hogar y exterior ahí lo estoy viendo este botecito de aquí no sé si cuesta uno y pico dos y algo por ahí ronda no llega a los tres euros es un producto buenísimo yo lo he estado utilizando todo el verano porque claro duermes con las ventanas abiertas y entonces lo que hacía era en el momento en el que se podía abrir la ventana porque como ha hecho tanto calor mucha parte de la tarde la tienes cerrada con el acondicionado y climatizado y tal pues por la noche cuando habría lo que hacía era pulverizar esto en lo que es justo delante de la ventana no no por fuera sino por dentro no yo desde mi casa pulverizaba por delante de la ventana entonces lo que hace es una especie como de barrera como se muestra aquí para el mosquito tigre y es decir que a mí este verano está saliendo el sol de ahí el cambio de luz de este verano no me ha picado ni un solo mosquito que otros veranos sí que es verdad que alguno cae no es que se pongan morados las cosas son así pero sí que alguno que otro me pica y este verano ni uno o sea cada vez que habría una ventana pulverizaba y luego pues por ejemplo si habría la ventana del salón pulverizaba me iba hacia adentro dejaba que aquello se asentase iba abriendo ventanas de las habitaciones pulverizaba y ya me iba hacia el salón de nuevo bueno pues a cenar o a ver una peli lo que sea así cuando tú entras hacia dentro de las habitaciones ya el pulverizado no es tan intenso el olor no es tan intenso y no te intoxicas no entonces bueno pone que tiene efecto barrera repelente que se puede aplicar sobre marcos en puertas ventanas o directamente sobre el suelo yo en el suelo no lo aplico evidentemente eso supongo que es de cara al exterior porque nos podríamos resbalar pero pues eso cerquita de la ventana en la parte por dentro pulverizaba bien alrededor todo el marco y tal por el que dura unas ocho horas vale entonces os enseño aquí los muñequitos y sí que es verdad que yo abría la ventana por la noche y toda la noche me sentía protegida otro producto de mercadona que os voy a enseñar es este de aquí este producto me está salvando la vida lo he descubierto este verano pero realmente existía ya desde hace mucho pues como el otro también que os acabo de enseñar pero yo no lo utilizaba no sé por qué creo que no creía en él pero verdaderamente funciona es un producto de planchado fácil dice que dos en uno eliminan las arrugas y proporciona presto a la ropa que bueno lo pulveriza sobre la ropa no mancha vale yo no pulverizo de todas formas demasiado cerca para que no agote demasiado pero aunque caiga algún goterón no mancha la ropa y la verdad es que yo con este producto he evitado planchar ha sido una cosa es como magia sí que es verdad que ante arrugas muy marcadas pues tienes que plancharlas con un poco de plancha pero es que este producto prácticamente estira la arruga sola de hecho he estado a punto de pulverizar me lo en la cara a ver si parece que tengo 20 años me he controlado entonces lo recomiendo muchísimo también es muy económico ya os digo yo colgaba el vestido la camisa la falda el pantalón la prenda que me fuese a poner en una percha y colgada en la percha pulverizaba este producto con el pulverizador estiraba así un poquillo con la mano y se quedaba estirado o sea era maravilloso yo a mí esto ya os digo me ha evitado tener que poner la plancha en todo el verano la verdad tampoco es que sea yo demasiado exigente las cosas como son pero pero de verdad es que funciona muy bien muy 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 bien otra cosita que os enseño es este de aquí es el quitagrasas también de mercadona es de la marca de bosque verde su marca blanca es el quitagrasas eficacia profesional sin espuma perfume limón bueno perfume limón no es que tenga mucho vale no huele como el fire y el mister proper y todos estos que vuelven a limón bastante rico este no tiene un aroma que no es desagradable y esto quita la grasa que es que se limpia solo también lo mismo que con la plancha de antes lo mismito yo lo utilizo incluso para limpiar el horno pulverizó lo dejo actuar y luego simplemente retirar con una balleta con un estropajo de fregar los platos se retira estupendamente bien bueno queda prácticamente como nuevo yo estoy encantada lo utilizo casi para todo incluso a veces lo he utilizado para fregar el suelo de la cocina para la encimera para la vitrocerámica para limpiar el horno ya os digo funciona súper bien también lo tenéis en mercadona ya lo siento por todas aquellas personas que no tengan mercadona cerca pero claro como ya os digo yo hago la compra allí pues la mayoría de los productos que os muestro son de allí y como producto de limpieza creo que por último os voy a mostrar este se llama las tres brujas es un multiusos y este sobre todo tiene ph neutro este lo descubrí hace ya bastante más tiempo pero quería enseñaros lo también porque huele fenomenal lo utilizo para limpiar cristales para pasar la mesa para incluso pasar el lavabo huele estupendamente bien deja un aroma muy rico muy agradable incluso tenemos uno en la oficina que por eso lo descubrimos porque un compañero lo tiene y la verdad es que cada vez que lo pulveriza sobre la mesa y pasa un pañito es que queda un aroma tan rico que es súper agradable así que no es que tenga una limpieza maravillosa pues como cualquier otro multiusos pero es que el aroma es muy rico entonces pone que limpia ya brillanta todas las superficies del hogar dejando un agradable perfume de verdad lo recomiendo mucho también otro producto de mercadona en esta ocasión ya no es de limpieza ni de el hogar es este de aquí es de la línea dermic es el agua de avena y decir que a mí este producto me salva la vida ya queda muy poquito se me está acabando compraré otro calma hidrata y tonifica para pieles sensibles de estado clínica y dermatológicamente y es hipoalergénico pone que es agua de avena con extracto de avena dice que tiene un alto contenido en avena y que sus propiedades calmantes proporcionan a las pieles delicadas y sensibles hidratación frescor y bienestar yo lo he utilizado este verano antes de irme a la cama cuando hacía muchísimo calor lo que hacía era me recogía el pelo me pulverizaba bien el agua de avena tiene un aroma muy rico pero que no llega a ser perfume no es tan intenso como un agua de colonia y en cambio refresca muchísimo más porque no llevar alcohol y ningún producto tan aromático no no se evapora tan rápido y entonces te queda la piel humedecida estás muy fresquito y te deja es un aroma muy suavecito muy agradable tiene este pulverizador y a mí la verdad es que me encanta siempre tengo uno en casa encima del tocador y desde luego todavía lo estoy usando alguna noche en cuanto se me acabe lo voy a reponer sin duda saldrá en productos terminados otra cosita que os enseño que en este caso sí es para el hogar pero no es de limpieza es este ambientador de aquí este le compro en perfumería zruni cuesta dos euros es de flor de mayo y es este en concreto el de canela y naranja con esto huele de bien dura como tres semanas cuatro semanas una cosa así tiene este bote es bastante grandecito y es que huele muy 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 bien ahí también para los armarios que también lo compro y lo meto en los armarios y tiene un aroma también muy rico pero no dura tanto pero es que esto dura muchísimo a ver sobre todo para espacios pequeños vale para espacios muy grandes así como un salón o así igual no se nota tanto el aroma pero yo lo tengo en la entrada y entonces la entrada la tengo cerrada y según se entra a la casa te viene este aroma de naranja y canela y es súper agradable huele muy bien de verdad lo recomiendo mucho si lo encontráis probarlo y me decís para lo mejor un cuarto de baño o eso un armario e incluso un armario zapatero por ejemplo ponerlo en una esquinita yo lo tengo también en el mueble donde tengo la basura tengo puesto otro y la verdad es que abres el mueble y te huele a naranja y canela y en la entrada lo mismo es muy agradable os lo recomiendo mucho si podéis probarlo de verdad y por último os voy a enseñar una cosita de maquillaje que es el que me ha estado acompañando durante todo este verano es este polvo compacto es el estudio fix de mac en este caso es el tono c3 es si no recuerdo mal un maquillaje en polvo pero bueno yo lo utilizaba para matificar lo llevo puesto ahora mismo es este tono de aquí y lo que hacía como veis es un poco claro ahora mismo me va perfecto pero lo que hacía era bueno pues subirle un poquito el tono cuando estaba un poquito más morena con un poco de bronceador me gusta mucho a ver me parece que sobrecarga un poco la piel vale eso también es verdad al ser un maquillaje en polvo pues deja la piel un poco acartonada pero también es verdad que al darle luego un poquito de bronceador por encima bueno pues esa ese aspecto como tan liso de la piel se difuminaba un poco y ya con ese juego de sombras y así la verdad es que quedaba bastante bien matifica muchísimo cubre mucho y bueno ya os digo que lo estoy usando todo el verano y lo seguiré usando hasta que se me acabe porque yo soy así de ideas fijas hasta que no se me acabe el producto no empezaré otro pero sí que lo volvería a comprar quizá en un tono más alto os muestro ahora este aceite este le compro en perfumerías primor es bastante económico es un aceite pone que aceite puro de rosa mosqueta 100% puro me encanta lo utilizo sobre todo para la zona del escote porque yo durmo mucho de lado y entonces esta zona sufre bastante y me lo aplico por la mañana y por la noche y la verdad es que me va fenomenal noto la piel mucho más elástica si me levanto con alguna marquita o alguna arruguita de haber estado pues así no como te pones en la cama poco a poco se va difuminando y la verdad es que yo creo que como eso como que devuelve la elasticidad un poco a la piel no la noto muy hidratada y me gusta mucho como veis pues está bastante usado y en cuanto lo acabe compraré otro sin duda no sé si cuesta unos 5 euros 6 euros una cosa así no es nada caro ya os digo en perfumerías primor y es de estos de goterito en cuanto a estrías marcas cicatrices no os puedo decir porque no lo he usado para eso y no sé cómo funciona pero en cuanto a arruguitas de la piel así finas y tal funciona muy bien también os tengo que enseñar este autobronceador autobronceador fijaros cómo está es que lo tengo ya boca abajo porque se está escurriendo porque ya está en las últimas es un bote que compré a principios de verano lo estuve utilizando pues desde primeros de junio yo creo junio y julio luego en agosto ya empecé en la piscina lo dejé de utilizar y ahora seguramente lo volveré a retomar me gusta muchísimo yo sé que en el vídeo que os hice demostración no se apreciaba muy bien la evolución pero es verdad que desde la primera aplicación yo sí he notado el efecto había alguna de vosotras que me decíais que no habíais notado nada yo sí lo noté en mi piel mi piel tiene su tono amarillento es bastante dorada entonces a lo mejor eso influye también pero en la segunda aplicación ya se nota bastante así que yo lo que hago es que me doy un par de días seguidos o tres y paro y para un par de días y a lo mejor vuelvo me aplico otra vez y vuelvo a parar y así estoy no un poco viendo el tono cómo se me queda subiéndolo o dejando lo que baje dependiendo de cómo vea que tengo la piel no mancha en cuanto a que te lo puedes te lo puedes llevar puesto sin problema con la ropa pero sí que es verdad que cuando te duchas en la toalla si queda rastro y tú notas el agua pues que se va con el tinte no y las manos también se manchan hay que tener cuidado y aplicarlo con guantes si se puede porque se queda bastante manchado el tono no es un tono anaranjado es un tono doradito bastante bonito de hecho al principio había mucha gente que me comentaba que que morenas tenía las piernas no ya decía yo que era un auto bronceador evidentemente tampoco es cuestión de mentir pero sí que es verdad que daba el pego totalmente y según se va yendo no se va yendo por parches la verdad es que yo vi que se iba bastante de una manera bastante unificada así que tengo que recomendarlo también también me habéis dicho que lo habían retirado de los mercadona en el mío está el stand está lleno todavía de productos de estos de productos solares de productos protestores y del autobronceador este y hay otro también que es un gel que se ya no me gusta tanto pero este me ha encantado así que si podéis echarle un ojillo también nos enseño también estos champús con color que compro en perfumería primor cuestan un euro vienen así en sobres y pues son champús colorantes es lo que yo llevo en el pelo ahora mismo ya no utilizo tintes nada más que estos champús y bueno voy cambiando ahora mismo llevo uno que es un tono chocolate lo que pasa que debajo llevaba este y entonces bueno pues como veis en las puntas me asoman todavía algunos tonos así rojizos pero me encantan cubren un montón fijaros cubren un montón las canas viene el producto ya preparado yo lo utilizo a modo de tinte lo echo en un bol y con un pincelito aplicador me voy aplicando bien por todas las raíces y por el pelo a veces utilizo dos sobres y quiero pues cambiar de tono para que me llegue para todo el pelo y si estoy utilizando el mismo tono con un sobre me da perfectamente para cubrir todas las raíces van fenomenal cubren mucho eso sí gotea mancha si si se te moja el pelo en lo que cae mancha vale entonces con eso hay que tener cuidado pero la verdad es que funcionan estupendamente bien ya os digo que cubren mucho y los colores son muy bonitos y también os muestro en cuanto a mascarillas pues estas mascarillas para pies y para rostro las de pies bueno os enseño estas que son las que tengo ahora mismo me queda este sobre nada más tengo que comprar alguna más esta viene en una disfruta box no los he probado todavía y estos son los que compro en del que son de estos de argan oil que esta marca bueno pues también la tenéis en perfumerías primor cuestan un euro 50 y son los típicos calcetines estos que vienen impregnados por dentro pues de una de un producto hidratante y la verdad es que me han salvado el verano porque bueno pues el darte crema si así da más pereza pero ponerte estos calcetines es comodísimo los sacas del sobre te los pones mientras estás viendo la tele por ejemplo por la noche ya relajado refrescaban un montón y los que más me gustan a mí son los de kiko pero creo que kiko ya no los vende así que bueno estaré comprando estos seguramente pero estos dan una sensación de frío calor que no me agradaba demasiado ahora ya en invierno ya no los voy a usar pero si encuentro otros que me gusten más pues los usaréis si no pues compraré el que tenga a mano vale os enseño estos a modo de ejemplo pero de verdad que van fenomenal a mí me han salvado el verano y en cuanto a mascarilla de rostro está de ir rocher está la verdad es que es bastante cara bueno cuesta unos 12 euros si no recuerdo mal yo la compro cuando están al 50% son de estas mascarillas de gel viene dividida en dos partes la parte superior y la parte inferior es un poco incómoda de poner porque resbala bastante al ser de gel además corres el riesgo de que se te parta pero bueno tú te la pones te la dejas reposar y la piel como que la absorbe luego te retiras la película que sobra evidentemente pero sí que se nota bueno yo lo noto un montón como como la piel como refrescada no como revitalizada rellena la verdad es que me encanta me gusta muchísimo y sin duda las voy a seguir comprando siempre que las encuentre al 50% porque si no salen carís y por último ahora sí que sí os enseño este producto de clarins este es un poquito más caro son 17 euros y pico unos 18 en perfumerías primor en otras perfumerías vale más caro vale este es el de 200 mililitros es de naranja y como era con extracto de naranja es un desmaquillador bifásico de ojos esto hay que agitarlo huele muy rico a naranja me gusta mucho desmaquilla fenomenal los ojos no irrita sale muy bien hasta incluso el maquillaje waterproof que es lo que yo me suelo poner sobre todo en verano y la verdad es que me gusta muchísimo fue un regalito que me hicieron y me encanta la verdad es que cuando se me acabe probablemente lo volveré a comprar lo he estado utilizando desde que me lo regalaron y tampoco se gasta tanto lo utilizo todos los días así que os lo tengo que recomendar porque la verdad es que va muy bien si os lo podéis permitir probarlo porque además eso el aroma es súper rico y bueno creo que ya está en cuanto a maquillaje y eso no os puedo recomendar nada muy concreto porque en realidad bueno pues más o menos me iba poniendo pues si cogía el colorete de hot mama de devalm por ejemplo que me gusta bastante sé que más utilizo en verano o también utilizaba mucho este el de nars el organs o también utilizaba el rose gold de slick es me suelo mover por esa gama como de rositas con un subtono dorado anaranjados así entonces bueno no es que haya utilizado uno muy concreto quizá el hot mama es el que más he utilizado de devalm me gusta mucho ese colorete sobre todo para el verano porque además da mucha luminosidad a un tono así naranjita que se funde con el bronceado y queda muy bonito quizá ese es el que podría recomendaros en cuanto al resto del maquillaje es que no hay nada concreto ni nada novedoso que os pueda mostrar como favorito de porque bueno es lo que utilizo habitualmente los las sombras en stick de kiko que me gustan mucho ya lo sabéis es lo que utilizo como sombra y como delineadores máscaras de pestañas pues sobre todo las maxi volumen de deli plus que cuestan tres euros con cincuenta son buenísimas dan mucho volumen a las pestañas dan longitud y además duran un montón no se caen no se despeluchan no la verdad es que están súper bien y en cuanto a labiales es que he utilizado muy pocos labiales sobre todo bálsamos para salir por la tarde con mis hijos y así y para ir a trabajar pues el labial que en ese momento me apetecía tampoco tengo uno concreto que diga este me ha encantado así que nada eso es todo lo que os puedo recomendar todo lo que he venido usando durante todo este verano los productos que más me han gustado y que con los que más he incidido a lo largo del verano espero que os haya gustado el vídeo nos vemos en el próximo hasta luego